Hola amigos, este fin de semana vimos una super pelea entre Triple G, Gennady Golovkin y Derevyanchenko. Entre los dos cedieron y cedieron y cedieron, pero hubo un instante en el quinto round en que Derevyanchenko alcanzó a conectar un buen gancho al hígado a Triple G que lo lastimó. Desafortunadamente no pudo conectar ese gancho otra vez para acabarlo. Y ahorita les quiero dar un tip a todos ustedes, cual es la manera más fácil de meter un gancho al hígado. Lo primero que tienen que saber es que el hígado siempre está del lado derecho, ya sea zurdo o derecho, el hígado siempre está del lado derecho, abajito de la costilla, aquí mero. Una de las mejores formas de poder tirar ese gancho es tirando un uppercut primero. Lo que eso hace es que o levanta la cabeza y deja descubierto aquí, o si se bloquea, levanta las manos y deja descubierto aquí. Sería así. Jab, uppercut, gancho. O sería bloquea, uppercut, gancho. Recuerden, siempre tiren el jab para bloquearle la vista. Imagínate que estos son tus ojos y te tiro el jab, te bloqueo. De repente viene el uppercut. Ya sea que te levanta la cabeza o te levanta las manos. Y después el gancho al hígado. Aquí mero. Practiquenlo y prueben en el sparring y quiero que me digan si les funcionó. Para mí ha sido una de las mejores formas que yo he podido meter el gancho al hígado de mis peleas. Así que ya saben, aquí con el Gomez Boxing les estoy dando puras lecciones de boxeo élite que nadie les está diciendo. Así que recuerden suscribirte, en prender la campanita de notificación, en comentar, en ponerle like, en compartir. Y nos vemos a la próxima.